de la ciudad de México. De un solo dígito, 8 a 9 grados a partir del día lunes y martes, todavía sin precipitaciones, nada de qué preocuparnos al salir de casa. Nos vamos a Monterrey, tenemos una jornada con una mínima de 17, máxima de 21. Las precipitaciones se hacen presentes en un 30% durante este domingo. Se mantiene con neblina todavía, y esto sobre todo por la mañana. La llovizna presente, y vemos que se mantiene mayormente nublado ya por la noche. Así que recuerde, también hay que conducir con muchísimo cuidado durante esta jornada. Y vemos durante los siguientes días un aumento en las temperaturas y disminuye la probabilidad de precipitaciones en un ligero 10%. Vámonos a Guadalajara, 11 con 26 grados durante este domingo soleado, sin lluvias. El panorama persiste durante las siguientes jornadas. De esta misma manera, nada de qué preocuparnos. En puntos del sur del país, vemos temperaturas de 9 con 23 grados para Morelia. En Ixtapa, 22 con 30. Acapulco, tenemos esta misma temperatura. Sin precipitaciones, Chilpancingo, 12 con 25 grados. Huatulco, 21, una máxima de 32 grados. Hablando ya de Puebla, 9 con 23, el 10% de probabilidad de lluvia presente. Parcialmente soleado durante la jornada. Y vemos durante los siguientes días, ya se mantiene sin precipitaciones relevantes. Vámonos a Toluca, 2 grados, el frío es la tendencia, 19 la máxima durante esta jornada. Se descartan las lluvias, se mantiene soleado y el panorama persiste con estas mismas temperaturas mínimas. De 2 a 3 grados, hay que abrigarnos al salir de casa durante el día de mañana y por supuesto en el inicio de semana que continuamos con este frío. Nos vamos a puntos del noreste, en Nuevo Laredo, 14 con 19, Reynosa, 18 con 24. Ambos puntos con precipitaciones durante el domingo para que lo contemple ese paraguas en mano al salir de casa. Matamoros, 20 con 27, San Fernando, 21, una máxima de 27 grados. Ya hablando de Matehuala, 11 con 22, una jornada despejada, soleada. Chihuahua, 10 con 27, se descartan las lluvias, se mantiene parcialmente soleado. El panorama cambia iniciando ya la semana. Vemos lunes y martes 20 a 30%, la probabilidad de lluvia sigue vigente este panorama. Y nos vamos también a Ciudad Juárez, donde la mínima es de 9, máxima de 22, 20% la probabilidad de lluvia presente durante los siguientes días, 30 a 20%. Continuamos de esta manera con temperaturas también estables, un aumento en las mínimas, pero continúa fresco, atemplado. En otros puntos del país, Poza Rica, 20 con 27, Tlaxcala, una mínima de 6, máxima de 22. También fresca la jornada para que lo contemple Jalapa, 11 con 20 grados, precipitaciones al igual que Veracruz. Que sigan teniendo excelente sábado, qué gusto estar con ustedes, sigan disfrutando y que estén muy bien. Qué gusto acompañarlos esta jornada listos con los detalles del pronóstico del tiempo. Que nada lo agarre desprevenido durante las siguientes 24 a 48 horas a nivel del país. En cuanto a las precipitaciones, vemos, se presentan y destacan en puntos del oriente, así como sur y sureste de la República Mexicana. Para el punto, en puntos del noreste, vemos algunas lloviznas que precisamente se presentan durante esta noche con 18 grados. La llovizna en un 50%, aunque es de manera ocasional. También recuerde, hay que conducir con muchísimo cuidado, ya que continuamos con neblina el día de hoy. Y el día de mañana también, durante la mañana, tenemos llovizna en un 60%, 17 grados. Todavía la neblina presente por la tarde, la máxima de 21 grados. Se mantiene brumoso, 20% la probabilidad de lluvia durante la tarde, que persiste durante la noche con 19 grados. Neblina nuevamente en el panorama, se mantiene fresco. Hay que contemplar esto al salir de casa el día de mañana, sobre todo si tiene planes al aire libre. Vámonos al inicio de semana. Tenemos 18 con 26 grados, 10% la probabilidad de lluvia presente. Y también la neblina, esto continúa para el día martes, miércoles y bijueves en un 20%. El viernes ya nuevamente un ligero 10%. Nada de qué preocuparnos, pero sí hay que salir preparado con esa ropa cómoda durante las siguientes jornadas. 18 con 26 grados en el inicio de semana y vemos el panorama muy estable en cuanto a las temperaturas. Vámonos a otros puntos. Tenemos en Anáhuac 15 con 19 grados. Bustamante 16 con 20. En China 18, una máxima de 25 grados durante este domingo. Las precipitaciones son tendencia en gran parte de estos puntos. Parcialmente soleado para Galeana, 10 con 23 grados. Así que recuerde también ropa cómoda y ese paraguas en mano que muy seguramente lo va a necesitar. Nos vamos a Linares 17 con 24 grados en este domingo con 20% la probabilidad de lluvia presente. Nuevamente la neblina en el panorama para que lo contemple también al conducir. Lunes, martes y miércoles se descartan las lluvias y a temperaturas que casi alcanzan los 30 grados, máximas de 28 grados. Nos vamos ahora a la información de la fase lunar. Actualmente estamos en una luna creciente y el miércoles 7 de diciembre ya próximo le damos la bienvenida a una luna llena a partir de las 10 de la noche con 8 minutos. Que sigan teniendo excelente sábado. Qué gusto estar con ustedes. Sigan disfrutando muchísimo y que estén muy bien.